Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Muy buenos días, bienvenidos a su programa católico de bendición, aprendiendo y viviendo la fe, este sábado de bendición yo soy el diácono Fernando. Muy buenos días y este día estamos súper bendecidos porque tenemos a dos hermanitos, dos coordinadores de la comunidad. Servidores de Cristo, mi Salvador. Mi Salvador y tenemos a Francisco Gilote y su esposa querida, la primera dama también. Norma Gilote. No, no, Francisco y Norma de la comunidad. Ellos también, Francisco también, él es presidente del comité de tres días, así que doble primera dama de la nación, Normita. Así que estamos bien bendecidos, bienvenidos a su programa, qué alegría nos dan que finalmente ya nos pudimos poner de acuerdo y estar aquí este sábado de bendición. Qué bueno, cómo está la comunidad, cómo van los encuentros. Bien bendecido y los encuentros van muy bien, gracias a Dios también. Muy bien. Y mi hermanita, tú fuiste la subdirectora, pero les tocó la subdirectora, ¿verdad? Porque fue cuando Martita se puso, se puso, tuve que salir, ¿no? Sí. Así que era su directora, pero terminó siendo de directora, así que qué bendición tan grande también. Bueno, pues bienvenidos, como saben, es un programa de bendición todas las mañanas tratando siempre de llevar la palabra del Señor. Entonces vamos a empezar con una oracioncita. Entonces, Dios hermanos, júntense en su casa, donde quiera que estén y oremos. Dios Padre Santo, de amor y de misericordia, que agradecemos infinitamente por este día, por la oportunidad tan grande que nos das, Señor, de poder compartir estos tiempos de bendición y tiempos de alabanza, Señor Jesucristo. Dios Padre Santo, porque tú siempre mandaste a tu Hijo Jesucristo, que aunque nosotros habíamos negado tu existencia, tu amor y tu cariño, te compadeciste del extravío del hombre y quisiste nacer de la Virgen María. Sufriendo la cruz, nos libraste de la muerte eterna y resucitando, nos diste vida eterna. Por eso este día, Señor, que nos acercamos a las Navidades, te pedimos humildemente que bendigas a todas las familias para que haya paz, armonía en medio de ellos en este tiempo de Navidad. También, Señor, te pedimos de manera muy especial por los enfermos de la comunidad, para que en este tiempo de Navidad sientan tu presencia protectora y amorosa, que no tengan miedo, sino que tengan fe. También, Señor, te pedimos por esa reforma migratoria y todo esto lo hacemos porque, Señor, para que nuestros hermanos indocumentados puedan pues caminar con libertad y también sentirse bienvenidos en este país, que no separen más las familias, Señor. Entonces, esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, tu Virreina, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, pues bienvenidos nuevamente y siempre tenemos un cantito, una alabanza y este día, ¿quién nos va a ayudar? Yesenia, Yesenia nos va a ayudar. Estuvo en la primera convención misionera y la segunda convención ya se acerca, así que aquí está con nosotros Yesenia. Gracias, Señor, por este día, qué bello amanecer, qué hermoso es tu sol. Gracias, Señor, por la alegría de otra vez poderme sentir el amor. Gracias, Señor, gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias, Señor, gracias por quererme tanto por la voz y el canto, por la distinción de poder elevar mi canción. Gracias, Señor, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas, ser parte de un todo ser. Gracias, Señor, gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices de las estrellas de ayer. Y lo más maravilloso conocer, todo tu amor y tu poder. Esta alabanza llegó a mi vida hace muchos años. El compositor es un amigo que se llama Joan Sebastián. Él escribe esta alabanza después de que lo habían diagnosticado con cáncer en los huesos. Él también escribe una frase tan hermosa que yo todos los días la uso en oración y quiero compartirla contigo. Gracias, Señor, gracias, porque cuando yo te pedía de todo para disfrutar la vida, tú decidiste darme vida para disfrutar de todo. Así que si en este momento tienes algún dolorcito contra nuestro Señor, ¿cuál es el mejor momento para que te reconcilies con Él? Y le digas desde adentro, desde adentro de tu ser. Gracias, Señor, gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto por la voz y el canto por la distinción. Gracias, 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 gracias por el agua del sediento, por la lluvia, por el viento, por la sombra del cifre. Gracias, porque mi talón de Aquiles son las risas infantiles y la paz de la bebés, por los niños, por la paz de la bebés. Gracias, 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 gracias. esta mañana, así que Francisco tiene la primera lectura, y estamos ya en la octava de la Navidad, o sea que ya la Navidad está a la vueltita en dos días, así que aquí está. El libro de Samuel, en aquellos días Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Siló, y llevó también un ovillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el ovillo, Ana presentó al niño a Elí y le dijo, Escúchame Señor, te juro por mi vida, que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, y el que me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Gracias, le damos gracias Señor. Gracias Señor, que lindo. Mira, en muchas partes de la Biblia, como en esta lectura, siempre miramos como el Señor, el don de la vida era algo precioso, era algo precioso, y como en este caso, por ejemplo, Ana pidió al Señor un niño, no tenía familia, y cuando lo tuvo, lo fue y lo ofreció. Me lo dio el Señor, al Señor se lo ofrezco. Es algo muy lindo también en medio de nuestra cultura, siempre cuando nace un niño, ¿qué es lo primerito que hacemos? Lo ofrezco al Señor. Lo ofrezco al Señor, lo llevamos al templo, ¿verdad? Lo llevamos y lo presentamos también. O sea, qué lindo. ¿Algo que te gustó de la lecturita, Normita? ¿Alguna partecita, alguna palabrita? Pues, lo que yo le entiendo, fue un milagro que hizo en ella y le prestó a ese niño, y se lo está dando con todo amor. ¿Verdad? Qué lindo. Se reconoce el milagro, lo agradece, y daban al Señor también. Muy bien. Y ahora sí vamos a leer el Salmo responsorial, y no nos va a ayudar con el Salmo responsorial. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo, los antes satisfechos. Y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Y Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su aprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué increíble! O sea, y es lo que a veces, ¿no? A veces, pues, hay tiempos buenos, pero también a veces hay tiempos malos. Pero la presencia del Señor siempre está ahí en medio de nosotros, ¿verdad? Ya, qué lindo. ¿Algo, Panchito, que te gustó? Yo quiero compartir algo así rapidito, ¿verdad? Que el Señor nos manda la primera lectura y ahora esto nos confirma, ¿verdad? Que si todo lo ponemos en el Señor, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, ¿verdad? El Señor nos va a recompensar en una forma muy grande, nos va a llenar de muchas bendiciones como nos ha llenado a nosotros. Amén. ¡Qué lindo! ¿Algo que te gustó? Pues, aquí nos dice muy claramente que el Señor nos da la vida y nos da la muerte. Ya, ¿verdad? Y cuando nos ponemos en sus manos, y con la venida de Cristo sabemos, y lo que celebramos ahora, la venida de Cristo, de que ya la muerte no es una muerte eterna. Si no es una muerte, o sea, no es muerte, sino más bien un cambio a la nueva vida, a la vida nueva, ¿verdad? Así es. Bueno, y ahora sí, nos vamos a preparar para el Evangelio. Queridos hermanos, quédense con nosotros, y aquí está con nosotros Yesenia para prepararnos con una alabanza para prepararnos para el Evangelio. Bendito Dios por encontrarnos en el camino Bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, oh. Bendita la luz, 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 bend Por tus mismos caminos Bendita la luz Bendita la luz de tu vida Bendita la luz Bendita la luz de tu vida 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 Bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, tu mirada, de este alfá. Bendita la luz de tu mirada, 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 bendita la luz de tu mir Aleluya, 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 Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro, Aleluya, 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 el evangelio de este día va a ser de San Lucas, hemos estado mirando a San Lucas, queridos hermanos, el evangelio de este día va a ser de San Lucas, el capítulo 1 del 46 al 57, la lectura, este, y nos estamos compartiendo, nos estamos compartiendo todo de San Lucas, la anunciación, la visitación, y ahora viene lo que conocemos como el Magnífica, el Magnífica, la respuesta de María al llamado del ángel y al llamado del Señor, dice, en aquel tiempo, dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad del esclava, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho mil grandes cosas del que todo lo puede, santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen, ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes, a los hambrientos los comó de bienes y a los ricos los despidió sin nada, acordándose de su misericordia vino en la ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre, María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa, hermanos y hermanas, palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Wow, que lindo, este es después de cuando va a la visitación, entonces es cuando lo recibe Isabel, no del ángel, pero que lindas palabras, verdad, muy lindas y siempre miramos que el Señor tiene un poquito, tiene su preferencia contra el pobre, contra el abatido, verdad, no solamente el que está pobre, quizás físicamente o económicamente, pero también el que a veces en medio del sufrimiento, pues nos sentimos pobres como que el Señor nos ha abandonado, pero Él no nos ha abandonado, verdad, entonces esta es una de esas oraciones, de esas aclamaciones de esperanza, es decir, el Señor siempre está con nosotros. Salud. 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 mi Dios solo nos puedes ayudar tocando nuestro pobre corazón para poder sentir la necesidad de creer en ti Señor mi Salvador Cristo te ama es mi verdad búscalo búscalo y verás que el día jamás encontrarás y todo cambiará Cristo te ama es mi verdad búscalo búscalo y verás que en fin jamás encontrarás y todo cambiará Se le acusa porque se llama con los ojos a los ojos recompensa salvación y la eterna y si me encuentras y en sus manos no tengas miedo y le decía Jesús la gente no sabe no sabe no sabe que en el fin Señor no sabe que en el camino la verdad de tu amor es mucha que le diga sube con Señor Dios solo tú solo tú no sabes ayudar tocarlo es mi pobre corazón para poder sentir la necesidad de creer en ti y Señor y mi santo amor hay que no con el mal que tienes a tu lado y si no te ama en el espíritu y libertad búscalo búscalo un saludo de parte del padre Alan Rodríguez desde aquí desde el programa Misioneros del Valle de Cochela en esta ocasión quiero mandar mi bendición y mis saludos en este tiempo privilegiado del Adviento la iglesia nos otorga estas cuatro semanas cuatro domingos para prepararnos para recibir a alguien especial Jesucristo el Emanuel el Dios con nosotros estas cuatro semanas estos cuatro domingos domingos de Adviento estamos en un tiempo de esperanza la pregunta es ¿qué esperamos nosotros los cristianos? muchas personas esperan pegarse la lotería esperan un mejor trabajo esperan un aumento de sueldo esperan una casa esperan 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 muchas cosas que pueden dar un sentido a nuestra vida material pero no el sentido verdadero que es Dios reinando nuestro corazón ¿para qué nos estamos preparando en el Adviento? ¿qué es lo que esperamos? un niño que va a nacer en un pesebre si el año que viene volvemos al tiempo de nuestro Adviento y revisamos nuestra vida y sigue igual significa que no estamos viviendo a plenitud estas cuatro semanas es tiempo de interiorizarnos es tiempo de ver en nuestro corazón que hay que cambiar es tiempo de ver adentro de nosotros que hay que perdonar es tiempo de ver dentro de nosotros como podemos ser mejores seres humanos para preparar nuestra vida para que sea nuestra vida nuestro corazón nuestra alma el mejor pesebre donde el niño Dios pueda nacer es un tiempo también de familia es un tiempo para que ustedes puedan orar y reflexionar con sus cónyuges con sus hijos qué significa para nosotros ser cristianos qué significa para nosotros el prepararnos para la Navidad recuerden que el Adviento significa venida ese Dios que está dispuesto a dejar al cielo por un momento para venir por nosotros aquí en la tierra y viene a salvarnos a traernos paz y alegría que este tiempo del Adviento sea un tiempo de preparación para recibir con gozo a nuestro Salvador al niño Dios que Dios le bendiga Maestro ayúdame a nunca buscar que ser consolado como consolar ser entendido como entender ser amado como yo Amar más que un instrumento de tu paz es perdonando que nos das perdón es algo a todos lo que nos das y muriendo es que volvemos a nacer como dice el coro Maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado ser entendido como entender ser amado como yo Amar Maestro ayúdame a nunca buscar ser consolado como consolar ser entendido como entender ser amado como yo amar así yo me lo de tu paz Amigos, quiero enviar a través de este medio un saludo a cada uno de ustedes en el Valle de Cochela y pedirle a Dios que Dios nos permita conocerle cada día más especialmente en este año de la fe en el cual Santidad Benedicto XVI nos ha llamado y yo creo que más que llamado yo creo que es una oportunidad que nos debemos dar cada uno de nosotros como creyentes saber que en la medida de la fe que nosotros tengamos es en la medida que vamos a descubrir todo ese tesoro que el Señor tiene para nosotros así que aprovecho para este medio y no solamente que vivamos el año de la fe recordar que San Pablo dice que sin fe no se puede agradar a Dios necesitamos la fe necesitamos la fe para sentir a Dios para acercarnos a Él y que en medio de las luchas y pruebas que tengamos en la vida Dios nunca nos dejará de su mano pero será a través de la fe aprovecho también este espacio para en este tiempo que ya se acerca de Adviento desearles a cada uno de ustedes que la Navidad no solamente sea un acontecimiento que se repite cada año pero que sea un evento que nos lleve a acercarnos más a ese niño que envuelto en pañales viene a traernos la verdadera paz mi nombre es Gustavo Hernández Telma Hernández estamos aquí para invitarlos al grupo de oración el Espíritu Santo que pertenecemos aquí de Palm Desert de parte de la renovación carismática queremos hacerles la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros todos los jueves de 7 a 9 de la noche que lindo pues bueno miren gracias por estar con nosotros gracias hermanos por quedarse con nosotros miren aquí nuestros hermanos nos están visitando se van a quedar no se olviden que a las 10 y media continuamos con este programa así que no se vayan a ir vayan a desayunar y luego se traigan los amigos para que miren la segunda parte del programa y vamos tenemos aquí nuestros hermanos de la comunidad servidores de Cristo mi salvador servidores de Cristo mi salvador entonces quédense con nosotros hermanos y pues y nos sentimos bien bendecidos de poder compartir este tiempo de avance y bendición así que todo esto lo hacemos porque Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno todo el tiempo y también es verdad que Dios los bendiga nos miramos 10 y media por este mismo canal no se vayan y un cafecito a ver más 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 el abismo Cristo resucitó conmigo aleluya 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 señor señor les bendiga el padre el hijo y el espíritu santo aleluya aleluya